Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lucía y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo, digamos, mi opinión sobre el final de la leyenda del coro. Ya saben, les dije en mi video pasado que se terminaba. Fue ayer, esto lo estoy grabando el sábado. Así que, bueno, ustedes lo verán hoy. Esto lo estoy grabando el sábado pasado y por acá, van a ver acá, les estoy dejando algunas de mis reacciones más graciosas que tuve cuando lo vi porque la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo, más que nada como para burlarme de mí misma. Y la verdad es que me causó muchas gracias muchas de las cosas que hice y quería compartirlo con ustedes. Pero bueno, acá les muestro el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, si me haces necesitamos mucho más aire para cerrar a ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se hacen rápidos ahora rápida 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 ahora rápida rápida ¡no, no! ¡sí, mamá! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! El exterior puede ser flat, pero tenemos que hacer mucha damage aquí. El mecanismo de la la mecanismo es malvirtiéndose. No está malvirtiéndose. No está malvirtiéndose. Puedo sentir alguien metalbendando dentro de la arma. Me perdí la conexión. El arma se ha dado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! Jura, Mako, Bonin, ¿están bien? ¡Aquí está terminado! ¡Vamos a llamar a su armadura y descargar a Presidente Huayco! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Ay Dios, es una estúpida comida ¡No! 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 Se convierte en un nuevo portal en un nuevo portal ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, estamos bien. Pero estamos en el espíritu. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ahá! ¡Estás bien! ¡Feliz Kamara! ¡Or we will attack! ¡Ah! 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 de la destrucción del mundo así que es por eso de mis amigos nos reunimos hoy para celebrar el maravilloso y en ocasiones inexplicable entre Samaric y la Lady Juli hey, pal, camera on me es mi gran día true love es un creature difícil, pero casi imposible ay, que lindo palo no ladres no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No importa lo que es tan malo, no importa lo que es tan malo. Y a todos los que me han hecho. Ooooooh. ¿Quién te gustó conmigo por un minuto? No estoy listo de volver a la gente todavía. Awww. No creo que nunca me ha perdido. ¿Por qué? Por estar fuera de todo el tiempo. Por no volver a suerte. No necesito te pido por nada. Estoy tan feliz que estás aquí ahora. No creo que podría haber perdido a ti y a mi padre en el mismo día. Estoy muy desgraciado por lo que sucedió. Gracias. Estoy muy contento de que pudiera forgive. Así que, ¿qué ahora? Back a la danza more. Estoy de acuerdo a la danza más. Honestamente, después de todo lo que ha pasado en los últimos meses, puedo usar un vacío. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a un vacío, solo los dos de nosotros. Anywhere que quieras. ¿De acuerdo? Ok. Siempre quería ver lo que el mundo del espíritu es como. Suena perfecto. Ay, está muy lindo. Pero no terminó como yo quería. No puedo decir. Terminó bien. Me hizo sufrir mucho, no tanto como creí que me iba a hacer sufrir, por suerte. Pero eso debe ser porque me esperaba mucho más. Y la verdad es que es todo muy lindo el final. Lo de Barry, lo de Kora con Nassami. Ahora, los que son fanáticos del Kora Nassami van a estar encantados con este final. En serio. Les va a encantar el final. Pero bueno. Ya terminó. Terminó. Lloré. Me hizo sufrir. No me gusta que me hagan sufrir. Pero bueno. No hay mucho para decir. Así que estoy en estado de shock. ¿Les gustó? Espero que sí. Yo la verdad es que me reí mucho con algunas partes después cuando lo vi. Porque la verdad es que fue muy gracioso. La forma en la que yo reacciono con esta serie en especial. Pero bueno. Mi opinión sobre el final. La verdad es que no sé si a muchos les va a interesar o no. Yo ya les dije. Esto lo hago por gusto propio. No es nada que me pidan ni nada por el estilo. No sé por qué está diciendo esto tampoco. Pero bueno. En sí. El principio y final me pareció medio abierto. Sentí como que necesitaba. Un quinto libro. Una quinta temporada de la serie. Para poder cerrarla bien. Pero después cuando la vi por segunda vez. El final. La verdad es que me gustó. Y me gusta el cómo termina. Porque da otro mensaje. Y la verdad es que es una de las pocas series que hay de chicos. Digamos. Que rompe como un montón de barreras. Y la verdad es que es algo que me gustó mucho de esta serie. Es algo que nunca va a cambiar. Y es algo que agradezco mucho a los creadores. Porque la verdad es que hicieron una serie magnífica. Y que la verdad me gustó demasiado. Estuve todo el día en estado de shock. Básicamente. Y esto se debe al final. Porque me sorprendió bastante. Yo creí que iba a ser otra cosa. Al principio creí que iba a pasar otra cosa. Me hizo sufrir bastante. Y que el final sea tan así como fue. La verdad es que me sorprendió. Y me dejó medio en shock. Pero. Después les digo. Lo vi una segunda vez. Me gustó más aún. Y la verdad es que. No tengo palabras para decirlo. Les digo. Vean la serie. No importa si no vieron Aang. No hay muchas referencias a él. Y la verdad es que. Es una serie que creo que. Uno puede llegar a ver. En cualquier momento de su vida. Tenga la edad que tenga. Porque la verdad es que es algo maravilloso. Lo que es esta serie. Esto fue todo por hoy. Ya saben. Si les gustaron mis reacciones. Denle manita arriba. Si no están suscriptos. Suscríbanse. Si no les gustó este video. Déjenme en los comentarios. Que es lo que quieren que vean en otros videos. También. Acuérdense que. En la cajita de descripción. Les dejo todas mis redes sociales. Y el link al video anterior. Aunque no creo que se quieran. Comer 17 minutos de mi. Hablando de series que me gustan. Pero por qué no. Tal vez si les interesa. Tal vez no. Eso sea cosa de ustedes. Bueno. Esto fue todo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.